En un trabajo conjunto entre las Secretarías de Gobierno y Jurídica de la Alcaldía Mayor, Colombia Compra Eficiente y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se desarrolló una nueva sesión de capacitación del Sistema de Contratación Pública, SECOP2. Los asistentes recibieron información relacionada con cuentas de proveedores singulares y proponentes plurales, administración de cuenta del proveedor, envío de ofertas y firma de contratos. Esta iniciativa busca que todos los procesos de contratación de los fondos de desarrollo local se hagan mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente, de manera que sean transparentes y ágiles. En lo corrido del año, la Secretaría Distrital de Gobierno ha apoyado a los fondos de desarrollo local en la publicación de estos procesos contractuales por más de 195 mil millones de pesos y se proyecta que al finalizar el año se cumpla con la meta establecida. La capacitación fue clara frente a los conceptos y cómo es el uso para nosotros como proveedores. Yo creo que las entidades del Estado y especialmente la contratación estatal como el principal instrumento de ejecución del gasto público tiene que contar con este tipo de herramientas y me parece valiosísimo que el Estado lo esté haciendo. No me parece muy buena, mucha información. Este es un cambio nuevo en el tema de contratación y es muy importante enseñarles a los proveedores este tipo de cosas. Es muy útil para impulsar primero la transparencia y el acercamiento entre los oferentes de todas las entidades estatales y los proveedores que existen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!